El fantasma del niño que murió en la avalancha registrada en Peñalizas y cuyo cuerpo no ha sido encontrado, se le está apareciendo a algunas personas del sector. Según comentan, les indica dónde se debe efectuar la búsqueda para hallar su cadáver. De todas formas, el club ha manifestado que está a la espera de lo que decide el alcalde encargado de entorno a si se continúa con la búsqueda o en lugares declarado como camposal. La propia presidenta del Consejo Comunitario del Alto Río de Agua es testigo de la aparición del fantasma, del hombre que no ha sido rescatado luego de la avalancha en Peñalizas. Hablado con la representante legal, la compañera Lucila, que de hecho a ella también se le ha manifestado de esa forma, donde dice que él está en la parte de atrás, debajo de una roca. Para eso nosotros estamos coordinando, estamos coordinando el apoyo con el consorcio, porque allí no se puede trabajar a mano, ni por decirles que se van a meter a colocar mangueras, anchorro, porque ahí se tiene más de dos metros de altura de lodo, ahí se necesita una retro, pero una retro no que nos la expresen por ratico, sino que se determine para esa búsqueda. Se está a la espera de conocer cuál será la directriz del alcalde encargado, en torno a si se continúa con la búsqueda o se declara el lugar como camposanto. Después de haber trabajado nueve días, trabajamos cinco días más en búsqueda. Hace pocos días, hace aproximadamente unos cuatro o cinco días, hicimos la última búsqueda. De hecho, yo considero que hay que esperar, tenemos a un alcalde encargado, para ver qué determinaciones se van a tomar. Mañana hay un consejo de gobierno, plantearía el tema allí, para ver cuáles serían las directrices a seguir. Como se recuerda, cuatro de los seis cuerpos que desaparecieron luego de la avalancha, fueron hallados, todos pertenecientes a una misma familia.